Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy aquí con mi buen hermano Fer que viene desde León a entrenar conmigo el día de su cumpleaños así que aprovechamos esta oportunidad para grabar un video de una nueva rutina junto ¿Estás listo hermano? Claro Venga, vamos a hablar con todo Let's go Para el día de hoy vamos a tener una rutina en la cual vamos a mezclar diferentes ejercicios tanto de jalón como de empuje vamos a llevarla a otro nivel por el número de repeticiones a cabo como siempre les vamos a dejar la rutina súper bien detallada sin importar tu nivel, la puedes hacer y la puedes practicar empezamos con algo de jalón combinado con algo de tubos y un poquito de cardio después de esto vamos a tener algo de empuje, fondos, lagartijas con saltos y después vamos a mezclar esta cierta parte de jalón y de empuje aquí tienes una pequeña variación para lo que lo quieras especializar esta rutina el día de hoy y cerramos, todavía tienes fuerza y todavía tienes energía con un super set de muscle ups, pull ups y bar dips esta es la rutina del día de hoy, esperamos que la disfruten mucho para que logren todos sus objetivos Let's go Zack KILLING SPY KILLING SPY passes intim Oh-ho Ya det Daman dime F weigh Suc dimensionless silver way Add to이 Bastard Ya det Daman dime F weigh Suc сказать Ya det Daman dime F weigh Add to my F weigh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!